Gracias, es toro Muchas gracias Cuando tenga mucho, mucho dinero Visita las zonas más maravillas Pero mucho Palazaré mis pagaciones En lugares para mis ojos Desconocidos para todo el mundo Y deciré para satisfacer Mis fantasías Organizaré Si la escondis artista Y actores favoritos Y si me gusta ver la tele Te regalaré Donde ya es pasada la luna Pero para que sea extorsitario Tienes que estar conmigo Es el día No puedo Tienes que estar conmigo Tienes que estar conmigo Tienes que estar conmigo Tienes que estar conmigo Y si me gusta ver la tele 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 Tienes que estar conmigo Y se me gusta ver la tele No quiero lograr mi vida, mi sonrisa, si me quiero para toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.